Sabes bien, donde está mi virtud, mi verdad, yo también sé de ti, de ilusión Tu soñar, me sabré, que no te voy a explicar, facilidad No me olvides, no sé, lo que yo puedo amarte, y verás que no hay como ti amaré No me olvides, no sé, lo que yo de ti no me dejé, y al que estaré No me olvides, no sé, lo que yo puedo amarte, y seguramente todo te lo haré Déjame al sol, déjame ser, y entrégate No me olvides, no sé. No me olvides, no sé. No me olvides, no sé.